Con actividades que se inician este martes 24 de septiembre y que culminan hasta el 4 de octubre, los trabajadores del Hospital Base San José de Osorno celebran un nuevo aniversario del principal recinto de salud de la provincia. Así lo dio a conocer Patricia Valderrama, psicóloga de Recursos Humanos del Hospital Base San José de Osorno, quienes están a cargo de la coordinación de las actividades y quien agregó que por tan importante fecha se han preparado una serie de actividades. Se acerca del aniversario del hospital junto con el aniversario y la conmemoración del cumplimiento, los aniversarios de los hospitales a nivel nacional. Por lo que nuestra institución, nuestro hospital también está preparando ciertas actividades, actividades que también podrán llegar a la comunidad, como por ejemplo un bazar que vamos a realizar y otras actividades como carros alegóricos y carnavales que vamos a salir en las calles de nuestra ciudad, para entregar a la comunidad un poco de nuestra alegría en cuanto a la conmemoración del aniversario. Valderrama señaló que se realizaron coordinaciones previas para desarrollar la celebración que involucre a toda la comunidad, tanto a aquellos que trabajan como a quienes se atienden en el Hospital Base San José de Osorno. Bueno, el programa pasa por un trabajo arduo de una comisión. Esta comisión trabaja todos los años, siempre Recursos Humanos ha encabezado las actividades y busca principalmente, ¿cierto?, trabajar con los funcionarios, también entregar un poco a la comunidad y, ¿cierto?, recalcar algunos temas importantes que son interesantes de tratar como hospital público, digamos. ¿Hay alguna temática central? Hay una temática central que se llama Hospital San José Unido Crece, que es este tema recalcar un poco de que ya somos un hospital nuevo, que ya está entregado, ¿cierto?, pero que ahora estamos en base al crecimiento, al desarrollo de nuestra institución, a hacer cada día mejores, a entregar un mejor servicio a nuestros usuarios externos. La actividad se inicia este martes 24 de septiembre y culminará el 4 de octubre con una cena que se realizará en dependencias del Hotel Sonesta de la ciudad de Osorno.